¡Suscríbete! 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 Sé que el corazón es la que nos fuente más que el mundo Lo que no sabes nada de mí Y la que la bella alcanza, amor Ver de pasar sin hablar es un cruel sufrimiento Que desaparece de pronto cuando te pienso Amo a mi lado colgado sin sentimiento No importa los días que pasen como era en el intenso Volverlo a intentar Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Sé que el corazón la tengo fuerte más Que un motor y aunque no sabes nada de mí Nunca te atreve a alcanzar Amo a mi lado colgado sin sentimiento Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Sé que el corazón la tengo fuerte más Que un motor y aunque no sabes nada de mí Nunca te atreve a alcanzar Amo 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 Gracias por ver el video.